Bueno, hoy voy a hacer con un poquito de aceite de chorizo que ha quedado de ayer que hoy hice un chorizo a la pueblo unos huevos y le agrego un poquito de mantequilla y agregamos los huevos y aquí en el centro voy a poner otro huevo porque este al romperlo se me desarmó un poquito no es así enterito como esto, aunque luego lo voy a pinchar bueno, lo he hecho aquí y son cinco huevos vale, se va haciendo poco a poco así, a medio huevo yo siempre me gusta hacer los huevos a medio fuego para que no salgan, para que no se fríen tan rápido vale, entonces vamos a ir rompiendo esto así un poquito un poquito, simplemente que se abra esto que se abra la yema así es un buen desayuno ¿veis? se va formando bien voy a echarle un poquito de una especie que he comentado en otros videos que es una mezcla de especies entre sal, ajedrea, pimentón y ya está se echan algunas más pero no sé su nombre vale, pues ya está ya lo hemos hecho vamos a apagarlo ya está nuestro desayuno de huevos con grasa de chorizo y mantequilla buenísimo vamos a echarlo ahí ahí y ahora a mojar con el pan y a desayunar vale, pues gracias por ver este video espero que os haya gustado y me seguís viendo haciendo cosas interesantes en otro momento hasta luego lo ¡Gracias!